En estos grupos donde son comandados por esta familia vividores que tampoco me voy a cansar de decirlo La hermana de Carla Luna estuvo en Chisme No Like para aclarar algunas cosas que se han venido hablando Donde su familia pues se ha visto incluida Pero algo sí dejó claro Erika Luna es que el verdadero parásito que existe es la Panini Esta mujer es un parásito porque ha estado evadiendo impuestos Al parecer y según Erika Luna, Carla Panini se encuentra pasando por un mal momento Pues hay un proceso legal hacia ella por no querer pagar dichos impuestos Y los que la señalarían supuestamente fue el sistema de administración tributaria En un proceso ahorita la señora está dejada por el SAT Ella en la entrevista que tuvo con Javier y Elisa seguía afirmando que la Panini era un parásito Porque ni siquiera puede ser capaz de pagar los impuestos Además que hubo muchas cosas que le quedaría debiendo a Carla Luna La señora es un parásito, ni siquiera paga los impuestos El rojo que le hizo a Carla no se las ha pagado Erika Luna de verdad que se veía muy afectada con toda esta situación Y lo que dice es que si supieran que la familia Luna siempre se ha encargado de trabajar Y señaló que su papá, aunque le hace falta una de sus piernas, de igual manera sale a trabajar Estas personas dicen que somos unos parásitos, la familia Luna siempre ha trabajado Erika haría una pregunta, que si realmente su familia era un parásito O que si en realidad los parásitos serían Carla Panini y su excuñado Ya que una no paga impuestos Y su excuñado porque es una persona que anda en malos pasos ¿Quiénes son los parásitos? ¿Esta señora está evadiendo impuestos? ¿O este señor que realmente es un delito? La hermana de Carla Luna durante la entrevista contó muchas cosas Y una vez que estaba con unas amigas Y de la nada llegaron unas personas Que se las llevaron a un lugar Y esto pasó por causa de su excuñado Y en ese momento ya no tenían nada que ver A mí me secuñaron por culpa de mi excuñado Junto con tres compañeras del trabajo Y durante ese instante donde tuvo que pasar por tanto Erika le dejaron un mensaje a quien sería el esposo de su hermana Que le bajara dos y dejara de hacer lo que él venía haciendo También se puede ver en un video donde sale Carla Panini Hablando sobre una situación por la que tuvo que pasar Luego de un en vivo Donde ella leería un mensaje que le dejaron Y ella le pide al público que vayan a ver el en vivo Para que vean que solo lee un simple mensaje Ese mensaje yo lo leo Las niñas llevan esa s*** Pero ahora están diciendo que yo dije que las niñas llevan s*** de parásito Ahora al parecer las personas están comentando Que fue Carla Panini Quien diría que las niñas como pertenecen a la familia Luna Pues también pasarían a formar parte de ser un parásito Entonces ella dice que solamente lee el mensaje Me están diciendo que están utilizando solo esa parte de mi en vivo Donde yo leo el mensaje Y Panini expresa que no se equivoquen en estos momentos Porque vuelve y repite Ella nunca hizo ese mal comentario de las hijas de su esposo Y que lo único que la gente está haciendo Es cambiar las cosas a su manera No señor, no se equivoquen Yo no dije eso Lo están utilizando ustedes Carla Panini hace mención En que todo eso tiene que ver con la familia de su ex compañera de trabajo Que ya llevan mucho tiempo haciendo este tipo de cosas Señalándola y hablando de más Así tienen años trabajando Pero no me voy a quedar callada Ya me quedé callada muchos años Y explica que durante muchísimo tiempo se quedó en silencio No quiso comentar absolutamente nada por muchas razones Pero que un nuevo video va a hablar y allí explicará el motivo Por el cual no habló antes Ya me quedé callada por muchas razones Que en el en vivo con Daniel Peralta voy a explicar Por qué me quedé callada Esperemos para ver cómo se desenvuelve todo esto Y qué otras declaraciones dan Porque aún faltan cosas por decir Si te gustó el video dale like Suscríbete a nuestro canal Y síguenos en la red social de Facebook Esto fue Famous Klaus Up Nos vemos en un próximo video